Bien, vamos a hablar ahora sobre el material especular Todo esto vamos a seguir utilizando un PXR Subface Ya que todos los materiales los podéis conseguir con este SADER Bien, para ver este apartado bien vamos a poner el difuso a cero Y lo vamos a quitar de ahí de momento Vamos a centrarnos con el PRIMARY SPECULAR Voy a lanzar un IPR Y cuando ahora mismo está todo desconectado Bien, lo tenemos negro Lo primero que tenemos que saber es que hay dos tipos de SPECULAR El modo del fresnel Y es el artístico y el fisical La diferencia es en los parámetros El artístico utiliza el face color y el edge color Face color, vamos a ver que es el color, digamos, como base O de las caras de la geometría Fijaros que conforme yo lo voy dando, pues va apareciendo Voy a poner todo esto a cero Para ver exactamente lo que hace cada uno Y cuando lo tenemos al máximo, pues es un espejo Bien, voy a bajarlo un poquito para ver el otro parámetro El edge color lo que va a hacer es darnos un color por los bordes de la geometría Por ejemplo, voy a poner un color rojo Y bueno, cuando le pongo un color rojo, sube a tope el parámetro Y lo que vamos a hacer con el tercero Es indicar que cantidad del face color y del edge color va a haber Más que la cantidad es la zona Por ejemplo, el face color va a coger la zona central de la geometría Y los bordes va a haber un degrado Fijaros, ya lo voy a ir dando conforme Voy a poner incluso más oscuro este para que se note Así Fijaros Si yo lo pongo al máximo a la derecha Me va a coger el color de arriba del face color Prácticamente todo Va a dejar simplemente un poco del borde Y conforme voy bajando va a haber un degradado mayor Que va a ir, fijaros, va a ir apareciendo el edge color Y va a ir apareciendo Después, por aquí jugando con estos dos valores Podemos conseguir, pues, una gran cantidad de materiales Incluso a este podría indicarle otro color Y indicándole que sea más rojizo hacia la izquierda O más verde hacia la derecha Luego tenemos el rockness Voy a poner esto también otra vez así un poco oscuro Que realmente lo que hace es Un desenfoque de los reflejos Como si tuviéramos un material pulido Normalmente, pues, son valores de 0 a 1 Por ejemplo, voy a poner 0.2 Fijaros El tipo, como se va desenfocando todo lo que son los reflejos No los brillos, sino todo el reflejo que contiene el material Fijaros ahora Cuando lo ponemos Casi ya un valor tan alto Prácticamente se convierte en un color En un material difuso Cuando le poníamos el rockness también bastante alto Se convierte prácticamente en ese 0.5 Luego aquí tenemos más parámetros Pero ahora los vamos a hablar después Porque esto afecta tanto al modo artístico como al físico Entonces vamos a seguir ahora con el modo físico Vamos a poner todo a 0 Vamos a lanzar otra vez el IPR Y vamos a ver las diferencias Aquí ahora mismo vamos a tener el Edge Color Vamos a aumentar Pero vemos que no va a afectar nada Aquí realmente este va a ser el color que va a tener el reflejo Luego el siguiente va a ser el índice de refracción Del objeto que va a tener Normalmente va del 1 al 3 Entonces por ejemplo vamos a darle un valor de A mi esto me gusta ponerlo todo a 0 Fijaros que es un color realmente Entonces para Cuando estamos trabajando con materiales reales Pues podemos irnos a buscar Índice de refracción en páginas web Que nos indica según el material Y para ponerlo pues Yo normalmente lo que hago es poner este valor Del color en HSV Y entonces tengo aquí el valor este Que donde indico el índice de refracción Por ejemplo voy a poner 1 El 1 es prácticamente casi ninguno Entonces voy a ir subiendo 2 Aquí ya va a tener Que el índice de refracción Simplemente es el ángulo de los rayos Al chocar contra el objeto Vale y 3 Vamos a verlo El índice de refracción Fijaros que este ya aumenta más Fijaros conforme yo voy aclarando Este Vamos consiguiendo Ya prácticamente como si fuera un espejo Normalmente el físico No se si lo he dicho Es para ya utilizar Materiales más reales Bien Luego tenemos el coeficiente Este de extinction coefficient Que también es otro parámetro Que lo que nos indica Digamos que es como un segundo Índice de refracción Para conseguir materiales más metálicos Por ejemplo también Estos valores van del 1 al 3 Cuando están en 0 Serán colores más dieléctricos O sea Colores que Como el vidrio O capas transparentes Que son menos conductores Que otros como si fueran más metálicos Cuando ya aumentamos el valor Por ejemplo Podríamos intentar Hacer un efecto De un material oro Simplemente Bueno Una cosa quería decir En este índice de refracción Normalmente no se pone un color Que fijaros Si yo pongo un color El verde aquí me va a salir Para las zonas Y fijaros Que este parámetro Lo que va a hacer Es como el desenfoque Este que ha hecho aquí Un color extraño Y fijaros Que como está en un valor Inferior a 1 Pues por eso se ve mal Entonces normalmente Va a dar valores de 1 Y Blanco sin error Por ejemplo Vamos a indicarle Que esto tiene Vamos a buscarlo en internet Voy un momento Bien Fijaros que he buscado Bueno Perdón que lo tengo en otro monitor En una página Que te dice Los índices de refracción Por ejemplo He dicho Poder elegir aquí El tipo de material Metal Y he puesto El gold Entonces nos dice aquí Que el índice de refracción Es este Y el El otro parámetro Que teníamos Es este Entonces Lo podríamos añadir Y luego también Un poco jugar Tampoco tiene que ser Todo tan exacto Porque vais a ver que A ver Por ejemplo Este era 2,779 Vamos a hacer el IPR Para que lo tengo aquí Debajo Este lo voy a aumentar Este valor De 1 no Vamos a decirle Por lo menos 2.5 Lo estoy actualizando Vale Y aquí Si que le podemos Poner un color Por ejemplo Le podemos poner Así más amarillento Vamos a bajarle Este índice Uy 25 No Vamos a poner 1 Vale Ya poco a poco Vamos acercándonos Vamos a decirle Que Realmente Los parámetros Que me indicaba En la página O era 0,27 Pero fijaros Que aquí No lo pilla bien Espérate Que es 0,27 Cuidado con eso Vale Y el otro Me decía Que era Un valor De 2. No 2,779 Pero veo Que no me coge Bien Tendría que poner Aquí El color Como un poco Del oro Fijaros Como aquí Ya va Apareciendo Esto que queríamos Está más claro Y ahora Para hacerlo Más creíble Pues necesitamos Aquí el siguiente Parámetro Que es el Rowness El Rowness Lo que hace Es como En el difuso Pues es un Desenfoque De los brillos Vamos a ponerle Por ejemplo 0,3 Y fijaros Como aquí Ya si que Va apareciendo Color oro No podemos Ir jugando Con estos valores Voy a hacer una pausa Para que se vea Un poco más renderizado Fijaros Como los resultados Son Increíbles Vale Vamos a seguir Ahora A explicar La parte De abajo Que teníamos Y esto Es por ejemplo Vamos a ir Explicándolo Uno a uno Normalmente El modo Beckman Se utiliza Para hacer Espejos Perfectos O materiales Cromados Y luego Tenemos El GGX Que tiene Un suave De 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 Envanecimiento En la reflexión De la luz Simplemente Bueno Ir probando Estos Se ve Probando uno Con otro Son También llega Un momento Que son Sutileza Lo que hay que Apreciar Voy a lanzar Otro IPR Y bueno El siguiente Es el Anisotropic El Anisotropic Son materiales Por ejemplo Como Como diría Realmente Lo que va a hacer Es Una distorsión De los Reflejos Por ejemplo Podemos Muy importante Antes de utilizar Anisotropic Para poder deformarlo Tiene que tener Un Rowness Si no No vais a ver Nada Por ejemplo Voy a hacerle Darle un valor Positivo Y fijaros Como este destello Se estira Hacia arriba Bueno Quizá Para que se vea Mejor Debería poner Otro tipo De luz En lugar De este H de reír Voy a ocultar Y voy a crear Un disc Vamos a colocarlo Este no Por ejemplo Vamos a poner Aquí Vale Vamos a avanzar El IPR Vale Vamos a aumentar Un poco El valor La exposición Porque lo que me interesa Es Bueno Una cosa También Voy a dejarlo Como lo tenía Este valor A cero Vale Quizá lo voy a bajar Un poco El Rowness Vale Fijaros En este destello Por ejemplo Le doy A uno Se va a ir Estirando Ahora voy a dar Un poquito más A cuatro Ese enfoque Fijaros Como se va estirando Puede incluso Subir más Dar más valores Pero vamos Prácticamente Según lo que me indica Aquí Que son los valores De 0 a 1 O sea Tampoco Llega un momento Que no va a hacer más Y también esto Lo podemos hacer En negativo Y lo que conseguimos Es que sea horizontal Los reflejos Voy a bajar un poco Esa No se mude demasiado Voy a hacer Esta luz Un poco más pequeña Aquí ahora 0 Y uno se va a estirar Vale Más cosas Por ejemplo Aquí El shading tangent Esto es para crear La dirección De la anisotropía Y esto normalmente Lo que se hace Es cargar Una imagen Aquí Y es como Las cacerolas La parte de abajo Que está como Rayada Y se ve Podéis buscar una imagen Lo voy a enseñar Vale Voy a cerrar esto Y fijaros Pues sería Como esto Este efecto O todos estos efectos Fijaros que Realmente Lo que hemos hecho antes Ha sido esto Estirar Los reflejos Y luego Según La imagen Que tengamos Vamos a cargar Por ejemplo Vamos a ver Como lo voy a buscar Hay unas imágenes Tengo aquí Algunas Fijaros Que son como estas Estas es Las imágenes Que vamos a cargar En ese canal A ver Si consigo Nuestro Tropic Image Text Cuidado Si puedo encontrar Alguna Fijaros Aquí Como esta Voy a dar Y voy a decir A ver más Que voy a encontrar Muchas más ¿No veis? Aquí tenemos De mucho disco De muchos tipos Bien Pues vamos a bajar una Y se la vamos a añadir Por ejemplo Se la vamos a añadir A la trontera Esta Y se la vamos a cargar Aquí En este apartado La vamos a cargar Como una imagen Como cargamos Cualquier imagen Cualquier parámetro Le damos Le hacemos File Lo vamos a cargar A ver A ver A nosotros Y vamos a ver Cual cargamos Por ejemplo Este mismo A ver que tal se ve Y luego Bueno Tendremos que tener en cuenta A ver Que escala Para que sea Mejor a pegar Vamos a ir tirando El IPR Voy a volver A poner La otra luz Que se ve Mucho mejor Que esta Fijaros como cambia Los materiales Según los reflejos Que tenga Vale Vamos Ahí está el material Del objeto Vale Que lo tenemos aquí En este material También se ve Cuanto más Desenfoque Fijaros Aquí ya empieza a aparecer Esa textura Claro que todavía Nos falta bajar La escala Más Diez Y diez Y aquí Ya la tendríamos Vamos a volver Y fijaros Que puede ir cambiando Un poco La misotropía Cero No tendríamos Y por ejemplo Conforme lo vamos aumentando Pues iría apareciendo Este material Vale Luego Más cosas Voy a quitarlo Botón derecho En mi conexión Y esto lo dejo A cero Luego Aquí tendríamos También El canal BAM Simplemente Para indicarle La zona Donde va a haber reflejo Muchas veces Muchas veces A ver Voy a tirar Otro render Vale Vale Esto está a tope Cero punto Uno Vale Fijaros Que si yo La activo En el difuso ¿No? Le voy a poner Un poquito de color Por ejemplo No hay Tenancia al máximo Y lo que dice Por un color Por ejemplo Es rojo Este rojo Más oscuro Vale Y esto Vamos a dejarlo Prácticamente Que si es un reflejo Un reflejo Vamos a utilizar Artístico Es más fácil Vale Por ahí Vale 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 Pues Yo puedo cargar Aquí también Acordaros Que en el difuso Puedo cargar Un BAM Entonces Vamos a cargar Aquí Un BAM Le vamos a decir Pues por ejemplo Un simple noise A ver Este A ver Que tal Un fractal Un celular Vale Le vamos a decir Bueno Este lo que pasa El problema que tengo La escala A ver Vale Y vamos a ir Voy a hacer otra vez El render A ver si se carga La imagen El BAM Voy a cargarlo Un momento que voy a cargarlo De otra manera De otra manera Aquí no me está haciendo caso Voy a quitar un momento también El especular Vale Para asegurarme Que tengo aquí el BAM Lo que quiero explicar Es la diferencia Puede decir El BAM Entre meter el canal BAM En el difuso Y en el especular Vale Ahora si lo tengo Y esto Vamos a decir Por ejemplo 10 y 10 Vale Este BAM Pues Le vamos a decir Que es 0.3 Por ejemplo No son mucho 0.05 Vale Así Bien Fijaros Ahora cuando yo Le pongo el especular Vamos a darle Un esprillo Realmente fijaros Que se queda como Como Es Como si fuera Como una caniga Que debajo O sea Tiene brillo por encima Como si tuviera una laca Y debajo Tiene Este Esta rugosidad Pues bien Cuando hacemos exactamente Lo mismo Pero Voy a quitar este noise O voy a bajar Directamente El material De la ganancia Cuando se lo metemos aquí Y ha metido Un noise Con una escala Con nuestro valor La 0.3 Fijaros Que aquí Ya se ve Que los reflejos Como si salieran La 0.03 A ver Por que no me sale Igual que el otro Realmente A ver Creo que sigue Tengo una escala Muy grande Es lo que estaba buscando No No A ver Si me encuentro A ver Aquí dentro No es Aquí Esto Aquí Lo hemos puesto 10 Y 10 Vale Ahora si Fijaros Que ahora Si que hay zonas Donde tiene El bump Que tiene Un Le afecta De distinta Manera El reflejo Hay zonas Que son más lisas Y a este bump También le afecta Y parece que tiene Como Como costras Pero que también Le afecta Este reflejo Y si De la otra manera Sería como por debajo Esa es la diferencia Entre Meter el bump En un canal Podríamos hacer Exactamente lo mismo En especular Vamos a Activárselo Y fijaros Como ahora si Que parece Que tenemos Un material Con especular Pero que tiene Ese grano Bien Más cosas Bueno Simplemente Ya Nos faltaría El doble side Que es exactamente Bueno Perdón Exactamente Aquí también Tenemos el doble side Que es como Lo mismo Que explicamos Con el difuso Luego también Tendríamos Como más canales El rogue Especular Que es prácticamente Igual Fijaros Que tenemos Artístico Physical Y es como Para hacer Mezclas Entre varios Distintos tipos Podemos crear Máscaras Para indicar Que hay zonas Que le afecta De una manera El reflejo Y hay otras Incluso El clear Coat También Es otro Tipo Este Exactamente Tiene los mismos Parámetros Y podemos Hacer prácticamente Lo mismo Las diferencias Son muy pequeñas Yo realmente Suelo utilizar Uno Incluso Cuando tengo Que hacer Varios tipos De mezclas Que tienen Distintos tipos De especular Utilizo Yo luego El layer Para hacer Distintos materiales Y tener Un mayor control Y bueno Esto es lo principal Que tendríamos En el difuso En el especular Perdón Os recomiendo Que por ejemplo Carguéis aquí Los materiales La librería De materiales Que la tenemos aquí Y por ejemplo Nos vamos a Todos los materiales Estos metálicos Y ver un poco La configuración Que tiene Fijaros por ejemplo Vamos a Utilizar este de aluminio Y yo puedo seleccionar El objeto Botón derecho Encima del material Que quiero Le digo Importar Y asignar Asignar Al objeto seleccionado Fijaros que Prácticamente Lo que habíamos hecho Antes De meterle Una textura Para El Anisotropia Anisotropic Fijaros que Como difuso Vale No tiene nada Porque está Borrado Aquí yo veo Que tiene una textura Fijaros que Tiene como Los círculos Tiene cargados Allí Entonces por eso También Importante ver Cómo le afecta Porque Fijaros Que luego Tenemos aquí En el especular Pues el tipo Física El color Que le ha utilizado Los distintos tipos De índices De refracción Si le ha metido Un color O no Y luego fijaros Aquí lo que habíamos Explicado Que era el Shading Target Que le ha cargado Aquí La imagen Fijaros que También lo tenía aquí Y tenía A uno Por lo tanto Los reflejos Se van a formar De una manera A otra Y luego El romes Pues todas Estas cosas Son muy útiles Entonces yo Recomiendo Aquí ir viendo Un poco Por ejemplo Tenemos aquí El aluminio Metal Vamos a poner Esto por ejemplo Vamos Un poco Por encima Y podemos ver Los parámetros Que ha utilizado Pero fijaros Que prácticamente Ya lo hemos hecho Todo esto Bueno Pues vamos a dejar Aquí el especular Y en el siguiente Vídeo Ya hablaremos Sobre El siguiente Parámetro Y